Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy ya voy en mi día número 15 y estoy súper, súper emocionada por compartirte la receta del día de hoy, qué es lo que estuve tomando, cómo empezó mi día y platicarte cómo me he sentido y cambios que estoy realizando con esta jugoterapia deliciosa. Así que acompáñame a ver la receta. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy comienzo con jugo de apio. Lo que hice fue picar ya dos mazos de apio para llevarlos al extractor. Vamos a extraer este juguito. Ya quedó listo mi juguito de apio. Te quiero platicar también de la importancia del jugo de apio. Este es el libro que más habla sobre eso. Y todos los padecimientos que se han sanado a través de la ingesta del jugo de apio son estos. Como puedes ver, es una variedad inmensa de enfermedades que se pueden tratar y que pueden encontrar algún tipo de mejoría. Me gusta mucho tomarlo. Toda la información que yo te comparto es basada en evidencia científica, en autores como él y en todos los padecimientos que él menciona. Habla de protocolos también, de cómo estarlo tomando. Y él sugiere siempre tomar este juguito de apio en ayunas. Pero vaya, también lo puedes tomar durante el día. Sin embargo, cuando lo tomas en ayunas, pues encuentras mayores beneficios. Entre ellos, pues vas a alcalinizar tu organismo, fuente de vitamina C, oxigenación celular, aplanas el abdomen, notas cambios en tu piel muy positivos. En realidad es una maravilla. Yo voy a empezar ahorita a tomármelo y vamos a seguir con las demás jugoterapias. Voy a tomarme ahorita un litro de jugo de piña después de este y las demás recetas que te voy a compartir. Es mi día número 15 de jugoterapia. Continuamos. El día de hoy las recetas siguen en verde. Solamente me tomé el jugo de apio en la mañana, luego jugo de piña, por supuesto al despertar mi tecito y también agua de coco. Todo el resto del día, después de esas bebidas, las voy a seguir con estos ingredientes. Un jugo a base de estos ingredientes. Vamos a utilizar berros, los cuales están súper frescos, están hermosos estos berros. Voy a utilizar colecitas de Bruselas, tres nada más. Una pieza de chayote. Estos chicharitos. Manzana verde. Un mazo de perejil. Con todo y el bulbo, voy a ingerir este completo, hinojo. Con todo y el bulbo y las hojas, el tallo, las ramitas, todo. Voy a ponerle un mazo de brócoli, bastante grande. Y un mazo entero de lechuga romana. Los puedes sustituir, por ejemplo, puedes sustituir, si no quisieras usar hinojo, puedes utilizar otra verdura verde. Por ejemplo, calabacita yo no le puse. Funciona muy bien. Me gusta mucho el chayote porque es quemador de grasa también el chayotito. Los crucíferos son claves porque son anti cáncer, que son las colecitas y el brócoli. Si no tuvieras colecitas, te sugiero agregar, por ejemplo, coliflor. Ese o kale también es muy buena opción. Si no tuvieras estos, igual puedes sustituirlo por ejotes o espárragos. También funciona muy bien. Si no tuvieras manzana verde, puedes sustituirlo por un trocito de piña, por ejemplo. También funciona bien. Nada más llevo estas dos piececitas de frutas, pero el 90% de la base del jugo son ingredientes verdes. Nada más verduras, principalmente. Ok, entonces vamos a disfrutar esta receta. Además agregaré una pieza de jengibre, que es el único ingrediente que me faltaba, porque ese sí, todos los días lo estoy tomando para seguir fortaleciendo mi sistema inmunológico. Además, esta mezcla de verdes te va a ayudar mucho a limpiar el tracto digestivo y a lograr mantener tu abdomen plano. Bueno, súper, súper saludable. Comenzamos a extraerlo todo en el extractor de jugos. Bien, pues como ya viste, hoy comencé la mañana, aparte de mi té y mi agüita de coco. Con la pura agua de coco me fue prácticamente suficiente para hacer mi entrenamiento, del cual en el video de ayer en el blog te estuve compartiendo, porque ya estoy con una actividad física mucho más intensa y tenía como que miedito porque hace mucho que no entrenaba así y estaba en jugoterapia, o sea, las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, afortunadamente amanecí con una energía tremenda y entonces hice toda mi rutina, incluso un poquito más, además de bicicleta. O sea, total que me aventé hora 45 haciendo ejercicio a buen ritmo. Nada, nada así de muérete. Pero sí terminé muy agotada, pero me llamó mucho la atención que tenía extraordinaria energía. A pesar de que estaba súper adolorida, tenía mucha energía y solamente me apetecía en la mañana hidratarme. Entonces me tomé mi tecito nada más con jengibre y limón. Después me tomé el agua de coco, con eso entrené súper bien. Y después del entrenamiento, entonces ya me tomé mi juguito de apio, un litro de jugo de apio y todavía me quedaba del día de ayer, la de quema grasa. ¿Te acuerdas que estaba haciendo la que era base de piña? Entonces me quedó todavía un poquitito de jugo, me quedó casi el litro, como 700 mililitros. O sea, poquito más del medio litro, pero no ajustaba el litro y la verdad que me sintió súper bien. Y entonces ya después tomé la otra receta de jugo de verduras. Esta receta fue lo que salió de toda la mezcla que tuviste, de toda la mezcla que tuviste en la bandeja. Y todas esas verduras se convirtieron exactamente en esta. En realidad ni siquiera le probé así mucho, o sea, nada más lo probé, que era saber el sabor y ya nada más. Por supuesto que sabe a verdes. Pero fíjate que el hinojo le da un sabor muy, muy fresco que me fascina, me encanta. Es un sabor único, es un sabor muy, muy, muy especial. El que tiene el bulbo blanco, si no ubicas bien el hinojo, es el que tiene las hojitas así verdes y con el bulbo muy, muy blanco. Entonces me cayó de maravilla, ese me cayó súper, súper bien. Y bueno, el resto de la tarde voy a estar tomando esta bebida. Vamos a ver, espero que no me sobre, tal vez me sobre un poquitito para mañana, pero bueno, no creo, porque sí ya tengo mucha hambre. Ahorita voy a empezar con este, porque pues estoy teniendo un desgaste físico mayor debido a la actividad deportiva que estoy realizando. Entonces, bueno, pues vamos hasta ahorita súper bien. Ya tengo planeada la receta de mañana. Entonces, bueno, también vamos a seguir incluyendo mucho, mucho, mucha cantidad de nutriente, porque es lo que más mi organismo requiere ahorita para recuperar el músculo y poder tener al día siguiente aún inclusive más, más energía. Ojalá que te estén gustando estas recetas. Compárteme, por favor, si tú también las estás haciendo y cómo te has sentido y qué te han parecido. Me encantará saber tus opiniones. Y si le estás haciendo la jugoterapia, ya es mi día 15 y estoy muy, muy emocionada porque ya se empieza a sentir todavía más, más, más diferente mi nivel de energía, mi calidad de sueño, el abdomen plano. Bueno, ya empiezo a notar cada vez, cada vez más cambios. Y eso, pues obviamente me emociona, me emociona muchísimo, porque es uno de los objetivos por los cuales estoy haciendo esta deliciosa jugoterapia. Ya sabes, si te gustó este video, regálame un like y te agradezco infinitamente que te suscribas a mi canal y que sigas cada una de las recetas que te voy a seguir compartiendo, porque esta jugoterapia está deliciosa. Y recuerda, eres lo que comes. Nos vemos el día de mañana. Bye.